Diana, en este caso, la escuela, la actividad a esta altura del año, ¿cómo se encuentra? ¿Cuántos chicos vienen? Bueno, nosotros tenemos 450 alumnos. Con esto que decías del recorte, yo ayer, o sea, no sé cómo estará el tema de infraestructura, pero sí ayer estuvimos convocatorias por Escuelas Nina, todas estas semanas se capacitan docentes y talleristas y directivos. La directora de primaria ayer nos decía que está difícil la situación, que todo se ha acortado a nivel nacional, los aportes, los aportes para las Escuelas Ninas por este año no están viniendo y que para ellos, para nosotros, es difícil sostener a veces las Escuelas Ninas si no hay ninguna clase de aporte. Generalmente se recibió un aporte por Citra Red y ayer nos dijeron que realmente hasta el momento no hay, había tenido a la mañana una reunión con integrantes de Nación y le dijeron que por el momento no, o hay promesas. Y bueno, me decías la cantidad de alumnos, tenemos 450 alumnos en la escuela, nivel inicial y primario, tenemos como nunca este año 300 alumnos comiendo en la escuela, cuatro turnos de comedor, que desayunan y meriendan, otras actividades, el 10 vamos a hacer, ya que estoy y le paso todo, el 10 hacemos la feria de ciencias, en el turno tarde, y bueno, desarrollándose durante, para el segundo ciclo y tercer grado, los chicos están en la escuela ocho horas. Yo soy una eterna defensora de la Escuela Ninas, tratando de ofrecerle lo mejor para ellos, es decir, que tengan oportunidades a tener inglés, teatro, deporte, me estoy olvidando de millones de cosas, folklore, tics, comunicación, que salió también una revista que los chicos hicieron. Diana, algo importante también que usted hizo mención recién es acerca del comedor. ¿Cómo se encuentra la escuela en estos momentos con el tema del comedor? ¿Si reciben algún aporte y lo tienen que solventar ustedes con la cooperadora? Porque bueno, sabíamos que no es fácil, ¿no? Y la cantidad de chicos que ustedes tienen también, y se está haciendo notar a nivel provincial también que hay chicos que se ha incrementado muchísimo el incremento en los comedores, y que bueno, hay chicos que, bueno, prácticamente almuerzan y meriendan en las escuelas. Sí, sí, sí. Es real eso, ¿no? Es que el chico, bueno, en nuestro caso la Escuela Ninas los chicos sí o sí almuerzan acá, pero sí es real, a diferencia de otros años, por ejemplo, nosotros vemos niños que tal vez toman cuatro veces leche, es real, los días lunes cuando vuelven, hemos puesto el día del guiso del lunes porque es que se puede repetir varias veces, pero debo decir que la administración del comedor, lo que es la parte económica, es decir, los fondos vienen a la tarjeta, está a nombre de la directora, pero lo que es la administración lo hacemos compartido con las cocineras. Y más allá de que yo hago la parte de números, realmente ellas son las que administran y que vamos bien dentro de todo y se puede dar un menú muy lindo, los chicos todavía piden qué es lo que más les gusta, qué seño comprar para tal, las hamburguesas de tal cosa. Hoy, por ejemplo, que acabo de llegar, les traje las milanesas. Bueno, pero la cuestión es decir, se solventa con fondos de comedores, eso sí, lo que sí estamos viendo que se nos... Tanta cantidad de alumnos, por ejemplo, el año pasado se decía o algo así, claro, hacer 300, si son dos cada una hay que hacer 600, no dar las manos de obra, no me dan la cocina, estamos pidiendo una cocina industrial porque nos está quedando chica la cocina que tenemos, porque cuando hay que utilizar el horno no nos alcanza con solo ese horno. Hoy, por ejemplo, que hay que hacer las milanesas, ya ahora empezaron a cocinar las milanesas, porque hay que hacer 300 milanesas. Entonces, en este momento lo urgente sería conseguir una cocina industrial para el establecimiento. Tal vez digo, alguna empresa nos está viendo en estos momentos, bienvenida sea. No, igual, bienvenido sea, sí. Es lo más urgente porque, vos imagínate cuando hay que cocinar, por ejemplo, arroz o fideo, para 300 personas la cantidad de ollas y entonces necesitamos tener otra cocina.